Damos inicio rápidamente a las informaciones contándoles de que el Comité Cívico, Plataformas y Sectores Sociales han ratificado el paro que se llevará adelante a partir de las cero horas de este miércoles. El paro cívico iniciará a las 12 de la noche de este día martes. Las diferentes instituciones, plataformas y sectores sociales realizarán bloqueos en diferentes zonas de la ciudad. Pedirle al pueblo cruceño y al pueblo boliviano que este 21 nos unamos, que este 21 salgamos todos a defender nuestros derechos, nuestra democracia, nuestro voto. Todos unidos tenemos que ir en contra del abuso de autoridades del gobierno que pretenden quitarnos el derecho de seguir viviendo en democracia. El presidente cívico ratificó que esta movilización será pacífica y que no dejarán amedrentarse ante cualquier provocación. Que estén atentos a cualquier situación de agresividad que puedan realizar estos grupos afines al gobierno. Nuestros paros son pacíficos. Nosotros buscamos la paz, buscamos que todos los bolivianos estemos unidos y que podamos desarrollar nuestras actividades. Como antesala este paro, se realizará en horas de la noche también una actividad en el Cambódromo, en donde se va a reunir a más de 25 mil personas para un mural humano. Queremos crear un mural humano donde se va a formar la frase Bolivia dijo no. Invitamos a toda la población a que su luz sea vista, sea encendida con linternas, con celulares. Los cívicos provincianos también se han referido al tema del paro nacional, asegurando de que ellos serán los partícipes de bloquear las principales carreteras que une Santa Cruz con el resto del país. En los valles bloqueamos Mayrana, Zamaipata, en Cordillera bloqueamos Cabezas y bloqueamos Abapó y Camiri, en la Chiquitanía los dos ramales que tenemos que es la línea férrea. Los municipios desde Cotoca hasta la frontera van a estar bloqueados y en el otro lado de la Chiquitanía desde Guarayo hasta San Matías. Según el Comité Pro Santa Cruz, en horas de la tarde se van a entregar a todos los que han solicitado los pasos de circulación.